porque son los hechos reales de nuestro pueblo si a mi tambien me gustan porque en ellos se canta la pura verdad pues ponlos pues, orale ahi va ¿Qué sientes por la lucha libre después de todos estos años? La lucha libre para mi ha sido, se puede decir, lo mas bonito, lo mas maravilloso que me dio Dios en la vida porque es uno de los deportes mas querido, mas amado, mas respetado para mi, para todos los que me practican me ha dado mucha satisfacción, he tenido muchos amigos, amigos como tu Gracias Amigos como, pues, como los que se han ido, los que están allá arriba, como Erroy Alcantara, como ha sido Cardinal como ha sido, pues, muchos que se han ido, como mi compadre Kingo y muchos que se han ido, que estaban allá arriba y que, realmente, con mucho respeto, los recuerden Que bien Pepe, eso habla muy bien de ti En realidad tu has sido siempre una persona muy honesta, muy humilde en tu ser porque yo recuerdo las veces que nos encontramos en gimnasio que has visto una persona muy atenta, desde chamaco, desde jóvenes yo guardo muchos recuerdos, muy padres tuyos, porque, pues, siempre te has distinguido por tu dignidad ante todo porque todo el deporte, el trabajo, la vida, se tiene que llevar con dignidad y tu eres un ejemplo para mucha gente, para tu familia, para los compañeros, para el deporte me da mucho gusto, Pepe, que esta noche me hayas permitido conservar tus palabras, conservar tu figura, conservar tus recuerdos ¿Tendrás por allí alguna anécdota con los compañeros? ¿Algo chusco, que el día pasado, alguna salida? Sí, tenemos muchos anéxitos Tenemos un anéxito muy, muy, este... Pues, muy chistoso, sí Cuando tuvimos, por primera vez que fuimos a una gira que, por primera vez, íbamos a Tapachula nos fuimos en una camioneta y, aquel tiempo, íbamos a una camioneta de tres toneladas Vio varios compañeros a lo mejor, este... pues, no están ahorita, pero íbamos y, aquel tiempo, íbamos a Jico, íbamos a Monarca y, iba, iba a Abondo y iba, en aquel tiempo, el compañerito, el Cometa Blanco y, este... nos llevamos por quince días y pues, la verdad, lo hacíamos muchas veces por... por el amor al deporte y, pues, muy poco nos pagaba y llevábamos todo lo que era... lo de la... lo de la botana, como decíamos, generalmente, ¿no? y, me recuerdo que mi papá llevaba su... su maletín pero su maletín, en aquel tiempo su maletín, para él, era un baúl Sí era un baúl, de esos baúles que a lo mejor recuerden... de las abuelitas Sí ahí llevaba todo su equipo llevaba toda su comida y, aquel tiempo, llevaba, pues... un rifle Sí según que para matar, este, palomitos para echárnoslos en... en el camino en el camino, ¿no? Sí pero eran muy chispas ya que eran de esos, de esos, de... de municiones De chispa de chispa no mataba nada pero realmente así como eso, este... tenemos muchos anéxitos como... como, este... anéxitos que... que nos dejaban los carros que... anéxitos como... yo tuve anéxitos que también muy... muy chispas con el huracán Ramírez cuando ya... teníamos la fortuna de irnos a... a las giras con... con... con el huracán con Kung Fu con... 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 con este... con varios con el huracán Ramírez en aquel tiempo nos tocaba luchar en... 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 en el auditorio de Tapachula pero no aparecía el... el profesor... el... el huracán que era... que era... este... el señor Daniel y lo digo porque... pues... todos sabemos que... que él... que era el huracán no solamente... lo digo yo... lo hemos dicho... el ATEL y todo ese toque así... el primer huracán... que con todo respeto lo recordamos porque... ha sido el... el... maestro de nosotros... que lo recordamos en muchas giras que... que... que tuvimos... y aquel tiempo pues... lo tenemos como anexito porque... nos tocaba luchar... y no llegaba la arena... y lo fuimos a buscar... y aquel tiempo pues... andaba... andaba de pachanga... pero como ustedes recuerdan... pues como él era calvo... sí... pues... fuimos a... fuimos a buscarlos a los... a las... a los restaurantes... sí... y aquel tiempo pues... ya... ya nos tocaba luchar... ya iban... inclusive ya iban... en la ciudad... sí... pero pues no esperábamos que estaba junto de la arena... allí estaba él tomando sus... 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 sus cervezas... sus cervezas... pero él para que no lo conociéramos... teníamos... tenía su... su... este... su capirucho de... de periódico... de periódico... que no quería que se lo conociéramos... porque se conocía por lo... por lo calmo... por lo que era... peloncito que era calmo... cuando lo fuimos... pues le quitamos él... y él era... ahí está... a esa hora... lo llevamos... lo vestimos... y se hizo la fusión... y lo subieron como estaba... pero traemos como anexo... porque era muy... muy chispas el profesor... claro... algo que me cuentes... de la... del profesionalismo... a lo mejor del santo... de Blue Demon... de alguien... que haya estado cerca de ti... que te haya dejado algo... de experiencia... no sé... cuéntanos algo de ellos... lo recordamos... lo... lo... lo recordamos con mucho respeto... al... al... profesor... al... al profesor que se llama... al... al santo... como también al profesor... el Blue Demon... porque... realmente... él era... pues... una gente muy noble... una gente... muy... muy... sencilla... era... era... una persona que... que... nos daba mucho... muchos... consejos... a él... gracias a... gracias a Dios... a él... le tenemos muchos recuerdos... a él y a Blue Demon... porque ellos... ellos han sido... se puede decir la... la cabeza de... del profesionalismo... como es... pilar... de la Lucha Libre Mexicana... han sido la... los... los... primeros... los que... realmente... que han sido... luchadores... que realmente... que... que... son luchadores... que se dice... que se dice... como se dice... luchadores... luchadores... que... que es la lucha... la lucha... la verdadera... la verdadera lucha... la ras de lona... el llaveo... el contra llaveo... todo eso... que se implica... la lucha... ahorita... que... que... yo lo practico también... porque... no me da pena... no me da pena... porque... ya es... parte de... de que se ha... modernizado... la... la lucha... y nosotros... nos tenemos que... ir también... modernizando... la lucha... ahorita... pues... mucho respeto... para los luchadores... para los luchadores... que ahorita... practican esa lucha... y que yo también... a pesar de mi edad... también lo practico... y realmente... eh... es un... una lucha... con mucho... con mucha... mucho... pero mucho... tenemos recuerdos... como le vuelvo a decir... con el santo... como le damos... porque ha sido... para mí... los consejos... que... que nos han dado... lo hemos llevado... y lo llevamos... con también... los... muchachos nuevos... perfecto... oye... este... Pepe... a través del tiempo... yo considero que... tenemos todo esto... tenemos familia... y... tenemos generaciones... ¿cuántas generaciones... hay a través de ti... que continúe... con lo que es... la lucha libre... oaxaqueño? ahorita llevamos... cuatro generaciones... primeramente... la primera generación... somos... yo y mi hermano... sí... la segunda generación... son mis hijos... y la tercera generación... son mis nietos... ¿cuántos son en total... luchadores... profesionales... de tu... de tu dinastía... llamémosle... de mi generación... o de la dinastía... de los cisneros... somos... somos catorce... 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 como es... catorce... de ahí viene... el... el... Marco Cisneros... de ahí viene... Fito Cisneros... de ahí vienen... este... mis nietos... que es... los Apolos... los Apolos... los... los... los dos Apolos... los dos... eh... soberbios... viene los... Lola... la... la... la Tejana... viene... el... el hombre araña... viene... el... 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 este... el... 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 en fin... total... es una generación... bastante extensa... y muy bonita... eh... prácticamente le estás dejando... un legado... grande... a lo que es... la lucha libre... porque... eh... estás dejando... tu experiencia... tu simiente... tu nombre... tu apellido... a una generación... bastante grande... bastante extensa... qué sientes... de todo esto... Pepe... pues... como te volví a repetir... como te repito... ahorita... como te dije... pues... me siento... pues... una satisfacción... muy... muy grande... una alegría... muy grande... un gusto... muy grande... como te digo... que Dios me haya permitido... estar en este deporte... y que... se los dejo... a esta... a mis hijos... a todas mis... a toda mi familia... a todos mis... mis amigos... que... pues que... que... no sé... siento una alegría muy grande... que bueno Pepe... eso es satisfactorio... y sobre todo... muy padre... para una persona... que se ha entregado... durante tantos años... a la lucha libre... eh... a la profesional... que es tan hermosa... tan padre... es un deporte... primoroso... eh... considero que... pienso igual que tú... si volvemos a nacer... volveremos a seguir... en el mismo... y a practicar... todo el tiempo... lo que es la lucha... una pregunta... este Pepe... que te gusta escuchar... de música... perdón... de música... que te gusta escuchar... que música te gusta... cuál es tu preferida... pues a mí... la música... especial... me ha gustado más... la tropical... la tropical... la tropical... la tropical... y qué tal bailas... eso sí... eres unas... como en la lucha libre... me parece perfecto... cuál es tu platillo favorito... platillo favorito... ha sido el... pues... el pollo... rostezado... pollo rostezado... pollo... chilado... las... pues ha sido... cuando quieres descansar... dónde te vas a pasear... a descansar... a... a... a vacacionar... pues nos vamos a descansar siempre... pues... nos vamos a... a Huatulco... nos vamos a... a Puerto... los puertos más... maravillosos... que tenemos aquí... en Oaxaca... y que realmente... pues... que no dejamos de ir... porque... nos hemos ido ayer... a participar... a luchar... y que es... una maravilla... que religión... profesas... mi religión... es lo más maravilloso... para mí... es el Dios... creo... que es... la católica... y que... vuelvo a repetir... que Dios... Dios... para mí... ha sido... mi padre... mi padre... poderoso... mi padre... que... me ha dado... que... a él... le doy las gracias... que me dio la vida... a él... mi madre... mi padre... mi padre de él... que me... que me dio la vida... pero... mi... mi padre poderoso... que... que ha sido lo máximo... Diosito... que está allá... que me ha dado la vida... y que me ha dado la vida... que... he... he luchado... se lo... se lo digo aquí... que he luchado... otra... otra lucha... que es... no sé si... si se lo puedo platicar... si... una pregunta más... antes de que... porque te voy contando las caídas... vas en la segunda caída... cuéntame... de que... señores... me respetan... a todos niveles... y mi nombre... y mi fotografía... nunca van a mirar... en papeles... porque a mí... el periodista... me quiere... y si no... mi amistad... se la pierde... muchos pollos... que apenas... nacieron... ya se quieren... pelear... con el gallo... si pudieran... estar a mi altura... pues tendrían... que pasar... muchos años...